El lunes es el Día del Trabajo y hemos invitado hoy a alguien que tenía además un espacio aquí en Buenos Días Perú, ¿no? Tenía su blog en el canal. Y ahora viene del ministro. Gracias por acompañarnos, doctor Antonio Varela en Buenos Días Perú. Además su primera entrevista que da a un medio de comunicación. Gracias por estar esta mañana en Buenos Días Perú. Buenos días Marisol, buenos días Claudia. Efectivamente no había podido empezar la gestión sin estar con ustedes primero. No me lo habían perdonado también, ¿eh? Me lo habían recordado siempre. Los retos. El lunes es el Día del Trabajo y ¿qué retos tiene usted como ministro en esta coyuntura? Efectivamente siempre que conversamos con Claudia, con Pamela en el noticiero siempre hablábamos de la informalidad. Así es. Es un eje que no vamos a olvidarnos. Desde el primer día de gestión hemos establecido tres puntos básicos, ¿no? El primero, luchar frontalmente contra la informalidad laboral. Ahí tenemos un aliado importante que es la Zonafil. Hemos tenido varias reuniones con ellos. Lo que necesita la Zonafil es ser fortalecida. O sea, tienes el conocimiento, tienes la normativa, pero le faltan más recursos. Así que vamos a trabajar para tener más recursos. Luego de eso, luchando contra la informalidad laboral, lo que vamos a buscar es que exista trabajo decente, ¿no? Y además protección social. No es posible que muchos de nuestros compatriotas no tengan un seguro o no tengan una pensión. Yo sé que sus hijos, con mucho amor, con mucho cariño, los atienden luego, pero a veces frustran sus propios proyectos por atender su propia familia y también la familia que se van creando. Entonces, es algo que estamos nosotros buscando fortalecer. Entonces, para eso tenemos el apoyo de la presidenta, como le decía en off, del premier y también de la... Y del MEF, sí, que también ha hecho declaraciones en ese sentido, ¿no? Exactamente. Que van a luchar contra la informalidad, uno de los pilares. Lo que pasa es que el ciudadano, Marisol y Claudia, tiene que saber que la informalidad a la que ya estamos acostumbrados, 80% técnicamente... Normalizado, ¿no? Y cuando se normaliza, nos olvidamos de que el informe... No solamente no recibes gratificaciones, bueno, son temas económicos, sino que luego, si te enfermas, no te puedes atender. Y luego sigues haciendo una carga para tu familia. Que digo, que con mucho cariño y mucho amor te van a apoyar. Y no te vas a jubilar. Entonces, tenemos que hacer entender que no podemos seguir viviendo en informalidad. ¿Vamos a conseguirla bajarla en esta gestión? No. Claro. Es irreal. Pero tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos para sentar una base progresiva, para lograr al menos un proyecto a futuro, para ir bajando porcentualmente los índices de informalidad. Ese es el gran problema primero a tratar. Bueno, ha sincerado un poco cuál es su agenda, ¿verdad? Y hay temas que, siente usted, nos lo va a contar, se politizaron dentro de esta cartera. El ministro Adrián Censaliente estuvo la semana pasada aquí con nosotros, diciéndonos que iba a revisar la situación del FENAT, la ley, la inscripción que se le había hecho, ¿no? Él no quiso tener una opinión personal respecto del tema, pero dijo que esa licencia, como otras, iban a revisarse. ¿Cuál es la situación del FENAT en este momento? Bueno, efectivamente. Lo que sucede es que no creo que mi entecedor SOR, al que he conocido solamente un día, lo ha hecho seguramente para evitar una responsabilidad, ¿no? Sino que hay competencias. Entonces, si yo, por ejemplo, doy una posición sobre eso, estoy adelantando una opinión. Para eso está en los organismos competentes o dependencias competentes, y yo lo único que podría acreditar es que el trabajo que quiero hacer en el ministerio tiene que ser técnico. Yo sé que hay muy buen material humano, pero el derecho laboral, siempre te lo he dicho, por favor, tuteenme, siempre me han tuteado eso de ahora, señor. El derecho laboral es muy especial, y en el aspecto colectivo más todavía. Entonces, yo sé que hay técnicos de toda característica, que conocen administrativo, que conocen de gestión, pero ahí también tenemos que fortalecer los equipos en el conocimiento del derecho laboral. Pero, si se demuestra que el FENAT tuvo alguna irregularidad en su inscripción, ¿puede ser revocada? Por supuesto. Para eso estamos en una democracia. Y en una democracia las normas están para que funcionen. Si se demuestra no solo que esa federación, sino otras, o en cualquier tema del ministerio, algo no está apegado a las normas, simplemente se tienen que hacer cumplir. Igual, vamos de nuevo a la informalidad. La informalidad es porque no quieren cumplir las normas. Entonces, todo es el mismo camino. Pero, con el antecedente de un gobierno informal como el del señor Pedro Castillo, y lo que significó el señor Maraví, ¿a usted sí levanta la ceja frente a una posibilidad de que esta haya sido una inscripción irregular? No lo puedo adelantar. Está en la dependencia correspondiente. Pero, cuando llegue a mí la información, ya en las últimas sesas administrativas, y yo tenga una posición ya segura, se los voy a decir. Porque no tengo nada que ocultar. Yo soy un técnico, vengo de la universidad, vengo de un estudio. No hay mayor compromiso que trabajar por el país. Y así se lo hice saber a la presidenta, y me atendió con mucha apertura. ¿Y cuánto tiempo demorará esto? Que está en la Dirección Regional de Trabajo, ¿verdad? Exactamente. Yo tengo, la próxima semana, porque recuerden que el día de hoy estaría en mi quinto día de gestión, tengo la próxima semana, desde el día martes, una agenda llena de reuniones con todas las dependencias, ¿no? Para que nos informen. He pedido que sea así, porque claro, eso de llegar a una oficina y decir, para hoy día un informe no es real. Entonces, tienen esta semana para prepararse todas las dependencias, Ministerio de Empleo, Ministerio de Trabajo y todos sus órganos para luego tomar conocimiento. El congresista Jaime Quito ha propuesto el retiro de cinco UITs de la AFP, que tendría que ser aproximadamente de 24.700 y pico de soles. ¿Usted está de acuerdo? Porque de alguna manera esos retiros extraordinarios que se hicieron de la AFP se hicieron en una coyuntura, ¿no es cierto? En una coyuntura complicada, coyuntura de pandemia, de necesidad de los trabajadores de retirar este dinero. Lo voy a decir así, de repente a los empresarios no les gusta, ¿cómo lo voy a decir? No estuve, no estoy, ni estaré de acuerdo nunca con un retiro de la AFP. Por una sencilla razón. La AFP es un fondo previsional. La naturaleza de ese fondo es hacer que el Estado, que el organismo privado, cautele tu pensión, cautele tus aportes, para que no te lo gastes en el transfuso de tu vida, y luego cuando llegas a la edad de jubilación tengas el dinero, tengas ese dinero. Pero si yo voy flexibilizando eso, como se ha flexibilizado la CTS, por ejemplo, va a llegar un momento donde yo no voy a poder gozar de jubilación. Claro, eso lo resoluciono hoy día. Tengo el aplauso de hoy día. Compro mis cosas hoy día. Pero luego cuando esté en la edad de jubilación, quien sufre, y digo, de nuevo, con mucho amor, mis hijos y mi familia me van a atender, pero les voy a frustrar también su proyecto. Claro, porque el trabajador, hay muchas personas que dicen, bueno, es mi plata, es mi dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no lo puedo tener cuando yo quiera? Porque es un aporte previsional. Es su plata, nadie le dice lo contrario, pero está destinado a un fin específico, que es que tengan la tranquilidad al momento de su jubilación. Así que no estoy de acuerdo con ese tipo de proyectos desde antes, ¿ah? Así que no tendría por qué variar mi opinión. Sí, han habido leyes con responsabilidades propias. Una, la de Betsy Chávez. Y esa es la ley de relaciones colectivas, que fue aprobada cuando ella estuvo en esta cartera. Que puso límite, ¿no? Límite hasta la tercerización. Sí, pero quiero hablar sobre lo que ocurrió con Indecopia hace unos días, porque finalmente la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopia ha declarado esto ilegal, ¿no? En primera instancia por la paralización de actividades durante una huelga. ¿Qué es lo que va a hacer usted con este tema, con esta ley? Tenemos, primero que son, se trata de dos decretos supremos, que buscaron reglamentar tanto la tercerización de servicios como las relaciones colectivas de trabajo. Yo, de nuevo, soy transparente. Todo está en mis redes, está en las conferencias, está en las opiniones escritas que pueden encontrar. Siempre critiqué esa norma. Mi posición no va a cambiar. Es decir, para mí fue una norma que nació formalmente sin diálogo social. Nosotros en el Ministerio de Trabajo contamos con un Consejo Nacional de Trabajo, donde deben confluir tanto representantes de trabajadores como empleadores. Pues bien, en esa oportunidad no lo hicieron así. Es más, recuerdo muy bien que cuando se dio el reglamento de la tercerización, Economía pidió una reunión un sábado y se publicó un día viernes en edición extraordinaria. A ese nivel llegamos. Ahora, ¿eso significa que yo voy a hacer lo mismo? No. Si yo he criticado que no haya diálogo social, luego llego yo y hago lo mismo, busco, además que no lo podría hacer solo porque tendría que tener el apoyo del Consejo de Ministros y de la Presidenta, imponer una posición. ¿Y cuándo nos vamos a sentar a conversar? O sea, cada vez que llega una persona va a imponerse, no. Vamos a buscar, en primer lugar, conversar. Sentarnos todos y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? De repente es una norma que sí era interesante porque fue mal planteada. ¿Y qué pasa si buscamos un consenso? Entonces, luego también las partes que estén en esa reunión... Los dialogar y escuchar a todas las partes. Sabrán que hay dos dependencias, tanto el de Copi, que ha avanzado por su lado, y tanto el Poder Judicial, que también tiene la competencia de resolver esto en apelación. Entonces, mientras vamos conversando, también... A ver, ¿y usted cree que los sindicatos afines al señor Castillo ahora sí quieran reunirse con usted? ¿No lo hicieron con el señor Adrián Zelen? Vamos a hacer el máximo de los esfuerzos. A ver, les cuento una historia. El día de ayer yo tuve una reunión con la congresista Isabel Cortés. Sí. Claro, yo de broma le dije, no me vuelva a oficiar por Twitter, porque me ofició por Twitter, ¿no? Llamo la atención al ministro, bueno, la invitamos, y llegó con sus amigos del sindicato y le dijimos lo mismo. Y su apreciación fue de tranquilidad. ¿Por qué? No podemos imponernos. O sea, ¿cuándo vamos a sentarnos a conversar? ¿No? Entonces, yo tengo una posición, la voy a mantener siempre, no tengo por qué cambiarla. Pero hay que escuchar a todas las voces, ¿no? Hay que escuchar a todas las voces. Yo juré, casi todos mis colegas no juraron con un tema, pero yo lo juré porque para mí era histórico. No era salir de la academia, del tema particular y tomar una decisión tampoco es fácil. Y dije, yo juro por la informalidad como norte, por el diálogo social como norte y la informalidad laboral como resultado. El diálogo social es importante. ¿Me puede funcionar? De repente no. Pero hay que ser el máximo esfuerzo. Y tiene que trascender, ¿no es cierto? Exactamente. A diferentes gestiones, el tema de la lucha contra la informalidad. Es decir, no solamente de su gestión, sino todos los que vengan, los próximos ministros de Economía y de Trabajo también. Yo lo dije una vez acá, en este set, ¿no? Porque había un problema de un tema de que los sindicatos consideraban que las normas no los hacían fuertes. Y a veces los amigos de los sindicatos piensan que yo de una manera no los aprecio. Mi vida profesional, si no existiera sindicato, no hubiera existido. O sea, por último, hay que ser sinceros. Pero lo cierto es que tienen que entender que mientras más trabajadores formales haya, más posibilidad de sindicalización hay. Hay, digamos, que ver prioridades. Y en este momento el eje es luchar contra la informalidad. El tema de la tercerización y el tema de la nación colectiva, hay que dialogarlo. Hay que dialogarlo, hay que conversar. Esa es la idea también del gabinete. Bien, la de cierre, 10 segundos. ¿Va a subir el sueldo mínimo vital? Eso se tiene que determinar con un informe. No está en agenda todavía. Además, hay varias carteras involucradas y una sella es el mes. Bien, ministro, ha sido muy gentil. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Y espero que no sea la última vez, seguramente van a haber más temas de los que vamos a tener que conversar. Yo me quise quedar, si gusta. Gracias por acompañarnos de mañana. Seguramente vamos a invitarlo, ¿no? Sí, de todas maneras. En los próximos días para seguir conversando sobre su cartera. Gracias. Y ahora tenemos que hablar de un exministro que de la clandestinidad reapareció.